¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Una Ciudad de Cultura, la agenda de actividades que nos tiene preparadas el Ayuntamiento de Murcia. Las vemos ya, que no es poca cosa. Continúa en el Centro Cultural de Churra el taller siguiendo los pasos de Alfonso X, Patrimonio y Geolocalización. Recordad que es necesaria previa inscripción, lo podéis hacer a través del teléfono que veis en la pantalla. Y también en el Centro Cultural de Churra, mañana martes, es un día ideal para ir a visitar la exposición de reproducciones de instrumentos musicales que se ven reflejados en las Cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Y después, además, tendréis la ocasión de disfrutar del concierto Clausura de Música Antigua con instrumentos musicales alfonsíes. Ver mejor para vivir y aprender mejor. Es el sugerente título de una charla-coloquio que tiene pinta de ser muy interesante, sobre todo porque la imparte el profesor Pablo Artal. El escenario será el salón de grados de la Facultad de Derecho. Y no menos interesante, se presenta otra exposición, esta vez que acoge el Centro de Arte Palacio Almudí. Lleva por título Cervantes, soldado de la infantería española. Allí se podrán ver uniformes militares de época y obras de arte que recrean hitos militares de los siglos XVI y XVII, gran parte de ellos vividos en primera persona por el autor del Quijote. Muy recomendable. Y hasta aquí una ciudad de cultura por hoy lunes 23 de enero. Nosotros volvemos mañana con muchas más actividades. Mientras tanto, y como siempre, os invito a visitar la web murcia.es y las redes sociales que veis en las pantallas. Gracias por estar ahí.